¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando fue anunciada formalmente la pandemia de COVID-19 a principios de este año, probablemente recordará que la sensación general era de vulnerabilidad. Se trataba de una enfermedad que había llegado en forma inesperada, muy contagiosa, con un índice de letalidad considerable, muy inferior al de la viruela, muy inferior al de la peste, pero muy superior al de la gripe. Por ser enfermedad viral, no se contaba con medicamentos efectivos, no se contaba con vacunas. Parte de la sorpresa, parte de lo desagradable de la sorpresa, es que esta enfermedad era causada por un tipo de virus que no mucho tiempo antes se consideró inofensivo. Hasta finales del siglo pasado los coronavirus eran interesantes para los investigadores, pero no para los médicos, producían catarritos. La aparición de SARS y luego de MERS en este siglo le dieron un buen par de sustos a la comunidad médica internacional, pero afortunadamente en aquella ocasión fue posible controlar la dispersión de estas enfermedades con rapidez en buena medida debido a que los síntomas se mostraban rápidamente y a que la enfermedad no era muy contagiosa, que digamos, afortunadamente. Esta tiene un periodo de incubación más o menos largo. La gente es principalmente contagiosa cuando no tiene síntomas. Y bueno, la enfermedad se pasa con mucha facilidad de una persona a otra y ahora más como consecuencia de la aparición de esta cepa de la que todo mundo está hablando en Inglaterra, que no sabemos realmente en dónde apareció. Vaya, ni siquiera sabemos realmente en dónde apareció la enfermedad. Estamos hablando de la enfermedad china, pero la realidad es que hay evidencia que sugiere que probablemente ya había gente enferma en Italia, por ejemplo, mucho antes que apareciera el primer caso registrado en China. No se sabe realmente de dónde viene la enfermedad. Y solamente interesa por motivos epidemiológicos para buscar la fuente de esa enfermedad y verificar si no hay por ahí algún otro virus que tenga ganas de pegarnos otro susto. Bueno, desde entonces el progreso ha sido verdaderamente espectacular y se ha debido en buena medida al desarrollo de la biología molecular, de la genética y de la biocomputación. Gracias a que tenemos una mayor maestría en el entendimiento y manejo a nivel molecular de las sustancias de la vida, es que tenemos mejores posibilidades de determinar exactamente qué rincón, primero de determinar la estructura molecular del virus con detalle y luego ver exactamente qué rinconcito es el que puede en un momento dado servirle al virus para iniciar una infección. Gracias al entendimiento de la estructura molecular del virus es que podemos explorar su estructura y ver en dónde podemos descomponerlo, en pocas palabras, dónde podemos hacer que deje de funcionar. La biocomputación es una disciplina que se ha vuelto popular en fechas recientes pero que existe desde finales de los ochentas, principios de los noventas, ya de manera formal. En esta disciplina tiene usted expertos en distintas ramas del mundo de las ciencias de la vida que saben mucho de computación, que saben hacer modelos matemáticos y aplicarlos vía computadora. Algunos de ellos saben de epidemiología, que es una disciplina con una fuerte base estadística. Otros saben de biología molecular. Otros saben de mecánica cuántica. Otros saben de psicología. Y con esto se construyen modelos matemáticos que permiten, por ejemplo, modelar cómo va a ser la dispersión del virus considerando la reacción popular ante las necesidades de enfrentar una pandemia. Por ejemplo, el aislamiento social. Es posible modelar, anticipar que algunas personas se van a revelar y van a decir que la pandemia es pura invención de las autoridades para controlarnos o que el virus fue fabricado y que va a ser más efectivo en unos países y en otros. Todas esas historias que escuche usted por allí y que parecen nuevas fueron anticipadas digitalmente por los expertos en biocomputación que saben además de psicología de masas. Bueno, la biocomputación también le permite a usted explorar la estructura molecular de una proteína como la famosa proteína de pico y a partir de eso calcular qué regiones de esa proteína son las que realizan la función que tiene, la de engancharse a las membranas de las células que va a atacar. Una vez que sabe qué rinconcito de la molécula es el que está permitiendo este proceso, entonces empieza usted a buscar medicamentos que peguen allí para descomponer ese proceso y volver al virus inactivo. Entre otras cosas, en el mundo de la biocomputación se puede hacer lo siguiente. Si usted empieza a entender la estructura molecular de proteínas cruciales del virus, puede usted estimar, calcular, con la ayuda de expertos en mecánica cuántica y química que también trabajan con simulación por computadora, puede usted estimar qué estructuras moleculares son las que podrían en un momento dado bloquear el funcionamiento de ese rinconcito de la proteína. Y una vez que sabe qué juegos de átomos pueden producir ese efecto bloqueador, lanza usted una búsqueda, que tiene bastante más chiste de lo que parece, entre la gigantesca base de información que tenemos sobre moléculas que se usan en el mundo de la medicina o que alguna vez se contempló utilizarlas y a lo mejor no se usaron porque eran muy caras o se les había planeado para enfermedades tan raras que no resultaba rentable producirlas a gran escala. Toda esa información se tiene almacenada en bancos de información. El analizar la estructura molecular de cada una de esas sustancias requiere de mucho esfuerzo de cómputo, requiere de talento, etc. Si usted tiene un buen equipo de expertos en biocomputación, puede armar un sistema que se echa un clavado en ese vastísimo mar de información y una por una va revisando todas las moléculas que alguna vez han sido consideradas para el mundo de la medicina y aísla a aquellas que tienen la probabilidad de bloquear el funcionamiento de alguna parte importante del virus. Esto lo hace sea analizando la estructura molecular misma de la sustancia o simplemente viendo su efecto. Sabemos en la actualidad que los efectos más graves de COVID-19 son principalmente autogoles. Se lo hemos comentado en otras ocasiones. Más que el virus esté destruyendo activamente a los pulmones, lo que sucede en los casos más graves es que el sistema inmune sobre reacciona a la presencia del virus e incluso cuando el virus ya no es detectable en la sangre el sistema inmune sigue atacando. Y como no se va nada más encima del virus, la llegada de estos glóbulos blancos al lugar de donde vienen las señales de alarma, por ejemplo, a los pulmones, involucra la destrucción del tejido pulmonar. Es decir, llegan los glóbulos blancos y arrasan con lo que encuentren. Si usted sabe esto y sabe que hay medicamentos que pueden controlar la expresión del sistema inmune, puede usted buscar entre ellos a los que resulten más efectivos para el tipo peculiar de inflamación, de proceso inflamatorio que involucra el COVID-19 grave. Si ve que hay medicamentos que parecen controlar la forma de inflamación que ve usted en los pacientes más serios, entonces inmediatamente levanta una banderita. Al final de la ejecución de ese programa tiene usted un montón de banderitas que señalan medicamentos, algunos de ellos que nada más se quedaron en el papel, otros que se encuentran en este momento vendiéndose en farmacias bajo receta médica para el tratamiento de enfermedades específicas que resulta que podrían ser útiles contra el COVID-19. Así es como descubrimos que algunos antiinflamatorios esteroideos los derivados de la cortisona realmente reducen la mortalidad de pacientes graves. Y quiero volver a subrayar esto, es bien importante. Ese mismo medicamento que mencionamos en su momento en las cápsulas, el derivado de la cortisona, que puede salvarle la vida a un paciente grave, puede poner en muy mala situación a un paciente intermedio. Este medicamento lo que hace es reducir la actividad del sistema inmune. En los pacientes que tienen COVID-19 intermedio o ligero, no le conviene a usted bajar la actividad del sistema inmune. Si estas personas tienen la enfermedad ligera o la enfermedad intermedia, lo más probable es que su sistema inmune esté luchando contra el virus con éxito. Si usted lo apaga, le da chance al virus de hacer más daño y eso puede iniciar el proceso de inflamación más grave. Por eso, eso de autorrecetarse, no más no lo haga. Y menos con esta enfermedad, digo con ninguna, y menos con esta. Hay que tomársela muy en serio. Acaba de ser publicado un estudio, que lo tengo aquí enfrente, en el que un grupo de investigadores, un grupo internacional de investigadores, André Calil, Thomas Parterson, etcétera, y por ahí un Guillermo Ruiz Palacios, Susan Klein, etcétera, etcétera, un artículo publicado en una de las mejores revistas del mundo de la investigación médica, una publicación que fue realizada hace unos cuantos días, en el que estos investigadores revelan los estudios doble ciego de los que hemos platicado en otras ocasiones, los estudios más confiables que hay para determinar si un medicamento o una vacuna realmente sirven para algo. Estos estudios doble ciego que hicieron entre pacientes graves de COVID-19 a los que se les administró el Remdesivir y un medicamento que ya habíamos mencionado hace tiempo, el varicitinib. Quiero hacer una pausa en este momento. Bueno, cada rato hago pausas, ¿verdad? Para que las anuncie, si ya se las sabe usted. Pero bueno, de todas maneras, ahí le va. Han salido por allí notitas y algunos comentarios de ustedes que dicen que es que Remdesivir ni sirve. No, 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 si sirve. Si se le da a pacientes graves, a pacientes que están empezando a entrar a la fase grave de la enfermedad, si se da a tiempo, reduce la permanencia en terapia intensiva y eso aumenta la probabilidad de supervivencia del paciente. El problema con Remdesivir es que es muy caro, es muy difícil de conseguir. Fuera de Estados Unidos es casi imposible conseguirlo. y solamente sirve si se aplica rápidamente. Como es tan raro el medicamento, no hay forma de producirlo a gran escala, bueno, no se ha intentado producirlo a tan gran escala como se está produciendo la vacuna. Los médicos que tienen un poquito de Remdesivir en la mano se esperan cuando tienen un paciente intermedio para ver si se va a agravar o no antes de dárselo. Y el problema es que muchas veces para cuando ya se está agravando el paciente, el virus ya hizo el daño que iba a hacer y el cuerpo ya lo está destruyendo. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, el virus muchas veces desaparece como 10 días después de haberse iniciado los síntomas fuertes. Lo que viene después es consecuencia de la sobrereacción del sistema inmune y como Remdesivir nada más sirve para bloquear la reproducción del virus, no para controlar al sistema inmune alocado. Por eso se dice que no sirve de mucho. Y por eso la Organización Mundial de la Salud dijo que no, que Remdesivir no. ¿Por qué? Simplemente porque no hay suficiente y los protocolos de aplicación que hay en la actualidad generalmente hacen que para cuando se aplique Remdesivir ya no tiene ninguna acción importante. Este grupo de investigadores, por cierto Remdesivir comienza a fabricarse a gran escala y no solamente puede servir para controlar esta pandemia, sino cualquier otra que pudiera venir después. Así que Remdesivir es probable que ya esté con nosotros y que aparezca una nueva variedad de Remdesivir. Se está trabajando en eso que se pueda dar en pastillas. Es mucho más fácil de fabricar y de dispersar por el mundo. Bueno, ¿pero de qué se trata este estudio? Ahora sí. Resulta que el varicitinib es un medicamento que se utiliza desde hace tiempo para el tratamiento de la artritis reumatoide en adultos. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Es un medicamento que sirve para controlar el funcionamiento del sistema inmune, para suavizar el comportamiento del sistema inmune en circunstancias muy específicas. Hay una proteína, la proteína Janus, es el nombre griego del dios Mercurio en latín. Tenemos que platicar otro día con más detalle de dónde viene este nombrecito. El asunto es que hay una proteína que activa a la proteína Janus. Es la proteína Janus-Kinasa. Bueno, si esta proteína, para no meternos en demasiados rollos, si esta proteína se activa además, el sistema inmune puede empezar a atacar a todo lo que tiene enfrente sin distinguir entre buenos y malos. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en la artritis reumatoide. El sistema inmune se le va encima a las articulaciones de la persona y las destruye. Y eso produce un dolor espantoso, inmovilidad, etcétera, etcétera. Una enfermedad con la que mucha gente ha tenido que lidiar a lo largo de los años. Galileo, por ejemplo, prácticamente dejó de observar, en parte porque se quedó ciego por ver al sol a través de su telescopio y en parte por la artritis. Bueno, el uso es que este medicamento está aprobado para uso en la Unión Europea y en los Estados Unidos. Es de uso delicado. No es un medicamento que vaya usted a comprar en cualquier lugar y que va a guardar en casa por si se enferma usted de manera grave. Es un medicamento que solo se consigue con receta médica y de manera muy cuidada. Si usted malutiliza este medicamento, apaga el sistema inmune y es como generarse una versión artificial del SIDA, en pocas palabras. Así que no es un medicamento con el que quiera usted jugar. Varicitinib, desde hace tiempo y se lo hemos anunciado en algunas cápsulas, ha demostrado tener un efecto antiinflamatorio que controla parcialmente los excesos del sistema inmune en el caso de pacientes que tienen COVID-19 grave. Pero bueno, una cosa es que un medicamento de manera accidental sugiera esto y otra cosa es hacer la prueba. En su momento le comentamos que los pacientes que ingresaban al hospital son pacientes que en muchas ocasiones ya tienen otro tipo de enfermedades. Hay gente que entra al hospital con hipertensión, con diabetes, con artritis reumatoide, con cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, entre los muchos estudios que se han hecho, que se han hecho literalmente miles de estudios científicos en un tiempo muy breve, hay algunos en los que los médicos se ponen a estudiar de los pacientes que tienen en su hospital cuántos pacientes graves tienen y de esos pacientes graves se ponen a estudiar las historias clínicas cuántos de ellos están tomando, por ejemplo, medicamentos contra la artritis reumatoide. ¿Por qué hacen esta búsqueda? Bueno, porque se sabe que COVID-19 severo es una enfermedad inflamatoria aguda en donde el sistema inmune está haciendo lo que no debe. Y bueno, pues usted sabe que hay otros casos en donde el sistema inmune hace lo que no debe, por ejemplo, la artritis reumatoide. Los investigadores que se pusieron a trabajar de esta manera encontraron, algo alegres y sorprendidos, que el número de personas con artritis reumatoide que estaba siendo tratada con varicitinib era muy, muy escasa en las salas de terapia intensiva por COVID-19. Esto sugería que el varicitinib podría reducir la probabilidad de que una persona entrara a terapia intensiva, que varicitinib podría controlar aunque fuera parcialmente la sobreinflamación producida por COVID-19, pero una sugerencia. Bueno, ya no es sugerencia. Estos investigadores se pusieron a estudiar los datos de 1.033 pacientes. 515 recibieron tratamiento y 515 lo que se llama un control. Si era 515 se les dio agüita y a 518 se les dio agüita y a 515 se les dio un tratamiento combinado con varicitinib y con remdesivir. Remdesivir ya ha demostrado ser efectivo parcialmente. Reduce el tiempo de paso por terapia intensiva cuando se da en el momento apropiado. Si sirve, de manera limitada, pero sirve. Bueno, y si se diera ese medicamento que medio sirve con otro medicamento, ¿qué pasa? Esa fue la pregunta que se hicieron a estas personas. Bueno, toma usted un grupo muy grande de personas, aquí son 1.033 pacientes. Con aprobación de los pacientes usted genera un montón de frasquitos, todos iguales y al azar algunos de esos frasquitos tienen la mezcla de varicitinib y de remdesivir y los otros tienen agüita y todos se ven iguales. Nada más tiene un numerito. Usted tiene una tabla que dice el numerito y qué es lo que tiene el frasquito, si tiene o no tiene medicamento. Solamente usted conoce la tabla. Usted no se mete en el proceso. Luego hace una tabla con ayuda de la computadora que dice al paciente número 527 le van a dar el frasquito 1, al paciente número 202 el frasquito 2. Esa tabla se la da a las personas que van a aplicarle los medicamentos a los pacientes. Ni la persona que aplica el medicamento ni la persona que lo recibe sabe si el medicamento es de haberdar o es agüita. Es un experimento doble ciego. Se hace el experimento y se encuentra que de arranque existe una mejoría sustancial en algunos de los datos más importantes que hay en el curso de la enfermedad. Aquí tiene usted los datos duros, los que vienen publicados en el artículo, algunos de ellos. Los pacientes que recibieron varicitinib fueron comparados contra pacientes que recibían nada más remdesivir. Entonces algunos recibían varicitinib y remdesivir y otros nada más remdesivir. Bueno, los pacientes que recibían el varicitinib tenían un tiempo promedio de recuperación de siete días mientras que los otros tenían un tiempo promedio de recuperación de ocho días. Estamos hablando de pacientes intermedios agraves. El siguiente dato es un poquito más interesante. La probabilidad de que mejoraran su situación clínica en quince días subió un treinta por ciento. O sea, a los quince días o ya se declaró la enfermedad grave y generalmente en los casos más serios generalmente el paciente muere o la persona ya comenzó a recuperarse. Pues bien, si usted pone remdesivir y varicitinib la probabilidad de que el paciente esté en vías de recuperación para el día quince de su estancia en el hospital es un treinta por ciento mayor. Eso es mucho más interesante. Los pacientes que necesitan mucho oxígeno pero que todavía no están intubados tienen un tiempo de recuperación de diez días cuando se les da la mezcla de remdesivir y varicitinib mientras que los pacientes que nada más recibían remdesivir tardaban dieciocho días. Es decir, que los pacientes intermedios que requerían oxígeno pero no respiración artificial se recuperaban en la mitad del tiempo en promedio casi en la mitad del tiempo en relación a los otros. Esto también está muy interesante. Es una diferencia muy importante. finalmente a los veintiocho días esta es una prueba que una estadística que se toman muchos hospitales a los veintiocho días normalmente una persona las personas que no se van a poder recuperar generalmente mueren dentro de los primeros veintiocho días. Entonces si usted saca una una tabla de mortalidad a los veintiocho días y está aplicando algún tratamiento es ahí en donde puede ver de manera más general qué tan efectivo está haciendo el tratamiento. Si a los veintiocho días de haber ingresado una persona sigue viva tiene muy buenas posibilidades de salir adelante. No es no es seguro pues pero la probabilidad es muy alta. la probabilidad de muerte en este intervalo de veintiocho días en las personas que recibían nada más remdesivir era del siete punto ocho por ciento. En las personas que reciben varicitinib y remdesivir cinco punto uno por ciento. Es decir que se reduce a un poquito más de la mitad la mortalidad es decir se reduce a un poquito menos de la mitad. Aumenta sustancialmente la probabilidad de sobrevivir a la enfermedad cuando se da remdesivir y varicitinib otra buena noticia y esto es consecuencia de una técnica que todavía se considera un poco primitiva. Ah bueno tenía que comentar algo más varicitinib se da por vía oral remdesivir inyectado pero bueno regresando al asunto la la técnica que se está utilizando es un poquito cavernícola porque está usted tomando medicamentos que ya existen y se está tratando es un poco como jugar al rompecabezas se está viendo si la estructura molecular de sustancias que ya sabemos cómo construir se ajusta bien en ciertos rincones de alguna proteína crucial de COVID-19 para atorar el funcionamiento del virus eso en el caso de agentes antivirales como remdesivir y en el caso de sustancias antiinflamatorias ni siquiera llegamos a eso sino que simplemente se toman los datos de cuáles son las características moleculares del proceso de inflamación generado por COVID-19 hay muchas formas diferentes de inflamación y cada una de ellas tiene una cierta huella química por ejemplo la sobreproducción de la Janosquinasa que son en realidad dos moléculas la la quinasa 1 y la quinasa 2 si usted se da cuenta que las personas con COVID-19 severo tienen elevado el índice de Janosquinasa 1 y 2 pues entonces busque usted un medicamento que reduzca ese la presencia de esas sustancias con la esperanza de que al reducir la presencia de esas sustancias en el paciente se reduzcan los síntomas eso usted no lo sabe no sé si la no sabe si la Janosquinasa 1 y 2 participan en el proceso de inflamación o simplemente son señaladoras de la inflamación si son además señaladores el reducir su presencia en el cuerpo no va a mejorar los pacientes pero si forman parte del proceso de inflamación exagerado entonces sí que van a ayudar y sabe que si ayudan gracias a estas técnicas entonces estamos detectando muy rápidamente medicamentos de otra manera eso nos habría tomado 10 o 15 años con las técnicas actuales que se pueden mejorar mucho estamos detectando rápidamente en menos de un año medicamentos de segundo uso que son efectivos aunque sea parcialmente contra COVID-19 esto no tiene precedentes en la historia pero hay algo más estamos aprendiendo tanto de todo este rollo que estamos por empezar a ver una nueva generación de programas de cómputo hechos por expertos en biocomputación que van a poder anticipar mejor qué tipo de moléculas pueden en un momento dado bloquear la acción de un virus que pudiera aparecer en el futuro esto nos está sirviendo de entrenamiento estamos empezando a ver en donde esta idea de utilizar la computadora para buscar estructuras moleculares para bloquear virus funciona y en donde no la siguiente generación de software va a ser mucho más efectiva para buscar sustancias efectivas contra cualquier nueva enfermedad y no solamente entre las que ya conocemos sino que ese software va a ser lo suficientemente inteligente para decirnos cómo construir de cero moléculas efectivas para bloquear al virus y para como vamos en no mucho tiempo vamos a poder incluso predecir cuándo esos medicamentos que todavía no hemos construido van a ser razonablemente seguros para su uso en humanos así que en un tiempo razonablemente breve la próxima vez es que con la ayuda de computadoras avanzadas de biólogos de químicos de físicos de expertos en mecánica cuántica y otras disciplinas vamos a poder enfrentar nuevas epidemias de manera más rápida y segura como le hemos dicho en otras ocasiones vamos a salir de esta situación más fuertes que antes con mejor capacidad para enfrentar cualquier otro reto que venga por este lado y sobre esto hay un comentario hay por allí algunas personas que tienen preocupación con respecto a las vacunas que incluso hay por ahí algunos videos que han presentado en las redes sociales sobre la opinión de algunas personas sobre las vacunas de nueva generación las vacunas genéticas con ARN mensajero con ADN que si son seguras o son peligrosas lo más probable y hay mucha evidencia que apoya esto es que sean más seguras que las vacunas clásicas en las vacunas clásicas a veces no sabemos exactamente qué estamos metiendo en el cuerpo se está haciendo en forma artesanal como lo hacía Paster agarra usted virus de la gripe lo en pocas palabras lo macera figurativamente hablando lo suspende con cierto tipo de sustancia si lo inyecta y no sabe realmente qué está inyectando digo si puede saberlo si lo mete en un espectrógrafo de más si hace el estudio pero muchas veces no sabe de todas esas cosas que inyectó cuáles son las que realmente están generando la respuesta inmune y aquí estamos inyectando lo que genera la respuesta inmune estamos enseñando algunas células a fabricar proteína de pico en grandes cantidades y eso genera la atención del sistema inmune y eso dispara la respuesta protectora obviamente esta primera generación de vacunas de ARN va a tener algunas debilidades por ejemplo a lo mejor la protección no dura mucho tiempo no importa con que dure unos pocos meses es suficiente para cortar la pandemia si es que somos colectivamente ordenados existe la posibilidad de algunos casos de alergia en personas que tienen problemas de alergia fuerte hasta ahora ya se han aplicado miles de dosis y ha habido tres casos y eso pasa se lo hemos dicho en muchas otras ocasiones no solamente con cualquier medicamento la aspirina genera muchas más reacciones alérgicas por cada mil habitantes que estas vacunas y algunas de ellas muy graves por cierto la aspirina puede producir síndrome de Steven Johnson puede producir choque anafiláctico puede producir un montón de reacciones graves incluso mortales y la tenemos desde hace 100 años y nadie da más escándalo con ella entonces mire no se preocupe por las vacunas en términos del peligro que puedan tener son mucho más seguras que las actuales de hecho eso ya lo han demostrado porque se han aplicado en miles de ocasiones en este momento en que estamos empezando la aplicación a gran escala en los medios de comunicación masiva y eso ya se aplica también al internet frecuentemente se busca alterar el ánimo del público controlarlo no sé si se ha fijado que muchos noticiarios en distintos en México y en otros países del mundo topas en todas partes del mundo usan música para presentar las noticias eso a mí me parece indecente como que uno imagina que los noticiarios deberían informar y no tratar de deformar la opinión de la gente alimentando sus emociones estimulando sus emociones para eso se usa la música la música está bien para el teatro para una película pero no para alguien que da noticias tenga cuidado mucha gente está utilizando información parcial deformada con intención política con intención comercial o simplemente porque tiene ganas de fastidiar no caiga en eso mantenga la cabeza fría y por favor mantenga la disciplina estamos en el momento más peligroso de la pandemia por el número total de contagios por la saturación de los hospitales y esto no es porque el virus se haya hecho más peligroso es porque nosotros nos hemos vuelto más peligrosos hemos perdido la disciplina entonces en la medida yo sé que hay muchos casos en donde la gente simplemente no puede evitarlo porque tiene que comer pero en la medida en la que puede usted evitar el contacto con otras personas en estas fechas hágalo y si va a sostener contacto si va a ir en medio de transporte público qué sé yo llévese su desinfectante en las manos tápese bien con una buena mascarilla use la mascarilla con responsabilidad no se lleve las manos a la cara ni a los ojos use frecuentemente el sanitizante de mano protéjase estamos a punto de empezar a ganar este este encuentro a pesar de los números que nos preocupan a todos por favor mantenga la calma por favor mantenga el comportamiento responsable hágale caso a las autoridades de salud vamos de gano no eche a perder lo que hemos conseguido en el último momento gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gana y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias